Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida Amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo, y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo, me quedará un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo